Y desde tempranas horas de este viernes se ha generado una larga fila entre las ciudades de Puerto Isabel y la Isla del Padre, reflejando que las costas de Texas continúan siendo uno de los destinos turísticos de preferencia para muchos quienes tienen planeado disfrutar de este fin de Semana Santa extendido. Enrique Lerma desde la isla nos tiene más detalles sobre la llegada de miles de turistas, en su mayoría procedentes de México. Enrique, feliz tarde, lo escuchamos. Así es, en el transcurso del día el tráfico vehicular en dirección hacia el puente memorial Queen Isabel ha sido cuantioso pero fluido, siendo el preámbulo de una temporada exitosa para la economía de esta ciudad turística. El Centro de Convenciones y Turismo en la isla del Padre Sur anticipa que este año las cifras rebasarán las estadísticas del año pasado de miles de visitantes que ya se encuentran aquí debido a la programación de espectáculos de entretenimiento masivos que se llevarán a cabo de manera estratégica al norte y sur de la isla durante los próximos días. Este fin de semana vamos a estar ocupados totalmente por la Semana Santa y tenemos muchos clientes viniendo de México que vienen todos los años aquí y les gusta mucho la isla del Padre. Joel Lobú, gerente administrativo de servicios en la isla del Padre Sur, comenta que a la fecha la reservación hotelera y la renta de condominios se encuentra a su máxima capacidad. Ya cuenta regresiva, la ciudad turística se prepara ultimando los últimos detalles para recibir a miles de turistas que ya se encuentran aquí planeando disfrutar sus días de azueto en la costa tejana. En la isla del Padre Sur, Enrique Lerma, Noticias RGB.